Lo que voy a decir vale para todos, ven, otro candidato vicepresidente, que es nuestro Juan Manuel, dos candidatos a gobernador, el señor intendente, el señor vicegobernador, así que... y otros a otros puestos, así que vale para todos. Cuando empezó usted, dijo, voy a luchar por la pobreza, ¿qué le puede decir Salta ahora? Le da rostro a la pobreza. Entonces, desde hace unos años, se nos ha regalado un fenómeno que son los penegrinos, que cada vez son más numerosos acá. Ayer cuando veía a los mineros, digo, es gente humilde, trabaja en la puna, han venido caminando a 15 grados bajo cero, y ellos trabajan en esa situación. ¿Has hablado de la pobreza que llevas el rostro de los jóvenes? ¡Son vísperos! ¡Son argentinos!